Un muy novedoso espectáculo de muchísima calidad, representando sobre las tablas del apolo, bueno, pues espectáculos que como digo, en otras circunstancias no podrían venir a la ciudad de Almería y que mediante este programa de Icatece nos tracemos a los ciudadanos de nuestra ciudad. Como digo, espectáculos diferentes y siempre con altísimos parámetros de calidad. En concreto, dentro de la Primavera Cultural, este ciclo de Icatece nos va a traer dos nuevas citas. Será este próximo jueves, pasado mañana, el 24 de abril a las 9 y media, la compañía Istrion Teatro, que no es nueva además, dentro de Icatece, nos presenta a Juana la Loca, la reina que nos hizo reinar. Y el siguiente será el 29 de mayo, a cargo de la compañía Perigario Teatro, con la obra La Muanza. Como siempre, yo no voy a tener la hostadía de hablar de la obra, porque parece que a los que se vuelve a hacer no son mejor que yo. Simplemente recordar que se hace un esfuerzo muy importante, tanto por los promotores de la iniciativa, por parte de Icatece, como de Asioma, perdón, como por parte del Ayuntamiento, para que los precios sean lo más asequibles posibles, y es por eso que salen con una entrada de precio único de 13,50 euros por función, con la posibilidad de adquirir un abono para las dos funciones por el precio de 22 euros.